He descubierto al mejor delantero de todo el FIFA Pero espérate, ¿no? ¿Dónde voy con esto? Habrá que ponerse algo un poquito más elegante para la ocasión Yo creo que ahora vamos bien Con el lote 2 de los futis, renovaron las cartas y pusieron SBCs bastante interesantes El primero, este Dybala, que lo pusieron por 4 plantillas Y hombre, con todas las medidas que tenemos y que podemos farmear Pues me lo hice en un momento y me lo llevé al club La verdad que tiene una pinta increíble Este Dybala que simplemente pedían 4 plantillas Para mí es completamente obligatorio A estas alturas del juego con 5 y 5 Y con unas stats que dan literalmente miedo Pero es que, hombre, todas las cartas ahora mismo Ya estamos prácticamente en agosto Supongo que van a ser chetadas, ¿sí no? Luego tiene también el tiro de calidad, tiene bastantes cositas Y claro, yo dije, hombre, con este Dybala ¿Para qué me voy a hacer agutraño que piden 24 plantillas? Pero si en una piden 4 y en otra 24 Al final es por algo, ¿no? Es que mirad las stats Dybala tiene mejor tiro, mejor pase y el mismo regate Uno menos de físico, no le importa a nadie Este es lo único que tiene más ritmo, pero Pero pasó lo que tenía que pasar y me empezaron a salir Medias muy altas repetidas Adiós, es que ni ha repetido Va a pasar una cosa, tío Va a pasar una cosa Fijaos, atención a lo que va a pasar, ¿eh? Empiezo agutraño Llevo 15 plantillas, tal Me quedo prácticamente sin medias Y a los 4 días pone arrago A tomar por culo Venga, coño ¡Que somos españoles! A Butragueño me voy al fútbol Y así es como empezamos una larga travesía para hacer a Emilio Butragueño 24 plantillas, imaginaos Así que aproveché para abrir este sobre de 100 más 83 Porque es que me hacía falta Increíble, tío Es la mayor basura que me ha tocado en la vida ¡Vamos! ¡Que mal habido, tío! Bueno Pero me hago a... Me hago a... A Butragueño ¡Oh! ¡Rulandowski! A ver Bueno Bueno, tenemos medias Bueno, tenemos medias El sobre fue una absoluta basura Pero bueno, por lo menos nos dio medias Para completar ahora sí A Emilio Butragueño ¡Bienvenido a casa! ¿Atención delantero? ¡Icono! ¡Futi, eh! Me velo otra vez Después de 24 plantillas Madre mía Ahora va mal, ¿te imaginas? Ahora es malísimo No lo he comentado Pero estamos sorteando Dos FC25 Entre suscriptores de aquí de YouTube Pues eso Entre la gente que comente Le da like al vídeo Y evidentemente esté suscrita Porque si no, pues no cuenta Hasta el 15 de agosto Todos los vídeos cuentan Así que si comentas todos los vídeos Pues tienes más posibilidad De que te toque el sorteo Esto sin más Es para que sepáis Que podéis llevaros un fifilla Con este señor Ya completado Puedo decir que en 10 partidos De futchambios Ha marcado 24 goles No tiene sentido No es de coña O sea, es que no es de coña No es coña No es broma Es totalmente cierto 24 goles Esta carta Todos los años De a ver por sí Es buenísima Lo que pasa Que nunca le ponen skills Y la gente por eso No lo suele usar Porque no tiene todas las skills No le ponen ahí 3 Que 3 de skills Bueno, pues a este Le han puesto 5 y 5 Como debe ser El tío No es muy alto 1,68 El físico A ver No es lo mejor del mundo Pero me da exactamente igual Porque tiene 99 de ritmo 97 de tiro Y 99 de regate Creo que no he probado una carta En todo el FIFA Pero cuando digo todo el FIFA Es todo el FIFA Que se mueva como este puto de año En serio lo digo Tiro un movimiento Un giro Una aceleración Es apoteoso Y luego los playstyle chetados El tiro de calidad Lo de correr con un R1 Y el cohete Así que poco más se puede decir Esta carta, chicos Son 24 partidas Es verdad que es mucho También es verdad que a día de hoy Ahora estoy hablando de esto A 27 de agosto A día de hoy Con todas las medidas que hay Los intercambios Los picks Las mejoras Hombre, yo creo que lo podéis hacer No digo que lo hagáis en un día como yo Porque estoy enfermo Pero Es que es muy bueno Así que ya solo queda probar a putra de año A ver si es tan bueno de verdad El primer balón que toca a putra de año Lo pierde ¿Pero qué ha pasado? Ya, pero este Joder A ver un momento ¿Dibala bueno o no? Enhorabuena Enhorabuena Por esta pedazo de mierda De tiro que has hecho Dibala, tío Un placer, eh ¡Putra! ¡Hostia! ¡Putragueño! Pero mira, Emilio Mira, Emilio Por la altura de chigre Vamos, Emilio ¡Gay! ¡Oh! ¡Ratísima! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es imbécil! Pensaba que lo iba a mover ¿Otra vez? Pero mira, mira que me viendo ¡Uf! 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 ¡Qué lástima! ¡Me viene otra ¡Gayoparela! ¡Mira lo otro! No tiene nada que hacer O sea, y encima con puñol Mira ¡Qué malo! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡No! ¡Pero qué abuso! ¡Con ese pelo! ¡Mira, Butragueño! ¡Uuuh! ¡Pero, Emilio, tío! ¡Tené un poco de vergüenza, Emilio! A ver, chila ahí el tío, eh ¡Emilio, butragueño! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¡Uuuh, uuuh! ¡Uuuh! ¡Y desde aquí! ¡Pim! Porque soy el más chulo, ya está ¡Pim! Puta, el año se gira demasiado bien, tíos A ver, que el rival es malísimo Pero se gira, hostia, es que se gira como muy Como muy limpio, ¿no? ¿Pulsáis el... ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Vosotros cuando pulsáis el R1 Para correr con el movimiento ¿Pulsáis también el de correr normal o no? A ver si me voy a enterar de eso Al final de agosto Mira, mira, mira Creo que no tiene sentido el movimiento, tío Y se la deja a su compañero ¡Qué locura! ¡Qué locura! Se mueve demasiado bien, tío ¡Hostias! Os lo digo en serio Que no tiene sentido Pero ¿por qué la carta corre tanto, tío? Con el R1 va volando, Dios mío No tiene, espera, no tiene Sí ¿Tú crees que va a fallar esto Butragueño, chaval? ¡Emilio! ¡Mira, Butragueño! ¡Uf! Es que corre este tío, ¿eh? No, es que este tío corre y se mueve ¡Butragueño con el exterior en julio! Es que no... ¡Butragueño, tío! ¡Para ya, ¿no? ¡Buitre! ¡Butragueño! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué abuso, por favor! ¡Qué abuso, tío! Es que mismamente, fijaos en esta jugada Cómo se mueve Cómo se para Cómo arranca Y bueno, al final Por hacer el tonto Voy a perder el gol Pero vamos, es que es increíble ¡Butragueño! ¡Pero dime cosa, Butragueño! Tío, no te cortes ¡Ahí, ahí! ¡Tú no has analizado! ¡Sí, pues toma! ¡Mile, butragueño! Aquí el tío recibe tranquilamente de espalda Se gira con una agilidad increíble Y venga, para adentro ¡Cólde, Mile, butragueño! ¡Ah, shit! ¡Shit! 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 ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Shit! ¡I'm fine! ¡What the fuck! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Fuck me! ¡Fuera, be! Llegué a Itana y terminé a lo Guaidán Y despedimos esta masterclass de Emilio Butragueño Con este gol que yo no sé ni cómo catalogarlo Solo quiero que la gente que esté viendo esto le dé like Pues es que, macho, o sea, de verdad ¡Emilio, butragueño! En serio, que os lo hagáis, tío Si tenéis tiempo, hacerlo, de verdad ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que es el mejor delantero de FC24? ¡Al menos de momento! Por aquí te dejo otros vídeos que te van a encantar